¡Ai, Tebe! Representando a la 12, con el afán número 3, tenemos a Liche. ¡Vamos! ¡Ale, Liche! Y en la posición número 4, tenemos a Ricardo Portu. ¡Liche! Ya está el borracho, tío. Bueno, sin más triámbulos, va a comentar esta primera ronda. ¡Uno, dos, cuando queráis! ¡Vamos, Manolí! ¡Vamos, Manolí! Bueno, el primer clasificado ha sido Ricardo Portu. Pasa, por tanto, a la ronda final. No obstante, Liche ha demostrado ser un buen rival. ¡Un buenísimo aplauso! Con el número 3, tenemos a Álvaro. Algoven Álvaro. Álvaro, no es Álvaro. Que nos escribió el nombre mal para participar en el cósmico. ¡Para, para, para! Con el número 4, tenemos a López. ¡Venga, López! ¡Por último! Por último, con el número 5, tenemos a Alberto García Soto. ¡No, no! ¡Funto en Roo! ¡Funto en Roo! ¡Qué despido! ¡Me salió por el caso! ¡Jajajajaja! ¡Para, para! ¡Que yo no vengo nada! ¡Echo mal! ¡Para, para! 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 ¡Echo mal! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Se me ha llegado una parrugada? ¡Sí! ¡Ay! 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 ¡López! ¡Ay! ¡Vamos! 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 La lleva a Volvo ¿eh? ¡Porta ahí! Bueno, si más pegamos los dos de estos viejos de la arena van a empezar a enfrentarse ya ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Aplausos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ganamos, ¿no? ¡Ale! Es el momento que todos estábamos esperando. Vamos a pasar a llamar ya a estos 12 herederos de la cerveza. Pueden pasar a sentarse cuando quieran. El dorsal número 4, Ricardo Porto. Y el dorsal número 2, un partido de la segunda time. Alberto García Souto. Alberto García Souto. Dice que puede volver a volver el centro. No sé si será verdad. En la siguiente ronda. Efectivamente nos confirman que podemos ir a Moldes-Gence, con lo cual tenemos un ganador indiscutible que suele seguir a recoger su premio para ti. Se anima a beberlos él ahora mismo en una exhibición y alarde de sus grandes poderes. Moldes-Gence Luego nos va a dejar toda su página de Facebook para hacernos fans de él. Dicen que va a probar con los otros dos. Dicen que va a probar con los otros dos. Dicen que va a probar ahora mismo con los otros dos. Dicen que va a probar con los otros dos. ¡No hay huevos! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No hay huevos! ¡No, no, no, no! ¡No hay huevos! Bueno, que alguien me traiga, por favor, el bien merecido premio. Gracias, eh. Eres el puto amo. 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 ¿Premis premio? No, por favor, unas tardes. No me vayas alcohol, por favor. No, que ya lo bebes tú. ¡Apá, vos que no! Bueno, es para mí un placer y un honor, encolarle a este campeón de premio que con tanta fuerza ha ganado. De hecho, dice que se las va a venir a la ventana. ¡Cáles, eh, chavales! ¡Por vosotros! ¡Nos voy a borrarse! ¡Ey, ey, 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 oiii!